¿Qué es la historia de Gustavo Odetti? Un compinche, el compinche sigue en estado de prófugo, está identificado pero todavía no se pudo dar con él, y se lo detuvo Odetti, se secuestró su celular y se le inició un proceso penal en el ámbito provincial. Ajá. Ahí se comprobó, dice, recuerda Aire de Santa Fe en su versión digital, que Odetti había cometido varias conductas delictivas. Era un funcionario, perdón, Odetti por este episodio es condenado en primera instancia a 8 años de prisión. A 8 años de prisión. Su defensa apela, va a la Cámara y la Cámara lo absuelve. Epa. Por unanimidad. Un fallo que está apelado en la Corte en este momento, me informan recién, y que están esperando que la Corte resuelva. Hay un dictamen favorable del fiscal Barrairre para que sea debatido en la Corte. ¿Y Odetti está en libertad o está en prisión, Héctor? No te apures, Sergito, no te apuro. No me apuro, no me apuro, no me apuro, tenés razón. La tarde es larga, Sergio, y el cuento puede ser largo también. Pero qué lindo. Sin embargo, ¿qué dicen los jueces que lo absolvieron? Que claramente Odetti había cometido varias conductas delictivas. Era un funcionario policial, circulaba no solo alcoholizado, sino que además había ingerido sustancias tóxicas, cocaína. También se demostró con los videos que... Venía de mirar Scarface, claramente. Un video que se mostró con los videos que le pasa un arma de fuego reglamentaria a un acompañante, que es un civil, le entrega el arma, y una persona que no se encuentra autorizada la toma, y por lo tanto es un delito. Dice que rápidamente tenemos más de siete tipos penales de los que Odetti claramente es responsable, no solo por los videos testimoniales, sino por algunos tramos de su propia declaración. Ha avalado ello por los conceptos de la defensa. Sostienen los jueces, sin embargo, Odetti fue acusado y condenado por robo. Y lo que se debía precisar en el juicio era si Odetti sustrajo cuatro mil pesos a una persona de apellido Gómez, utilizando violencia. Odetti salió de caño, le dio el arma reglamentaria a un civil para que la tenga borracho y... Con sustancias. Con sustancias. Cuando el Ministerio Público de la Acusación empieza a peritar su celular, encuentra un historial que Odetti le comparte a otra persona, un historial de cómo montar una cocina de cocaína. El 9 de febrero del 2019, cuando empezó este raíz delictivo, que terminó con su detención en recreo, que después tomó intervención la Justicia Federal por esta... Por este historial que comparte Odetti con otra persona, intentando montar una cocina para pasta base y de cocaína, que fracasó en el intento. Las escuchas y mensajes de texto que surgieron de los archivos telefónicos abarcan un breve periodo, 19 de enero al 9 de febrero de 2019. Suficiente como para determinar que el uniformado estaba actuando demasiado, al margen de la ley, alejado de los parámetros normales para un servidor público honesto. Había resuelto el fiscal Walter Rodríguez en su dictamen cuando decide elevar la causa a juicio, por confabulación. Con resultado dispar, Odetti, recuerdo una crónica del litoral, se había lanzado, junto con un grupo de secuaces, a la cocina de pasta base y cocaína. Así lo demuestran las conversaciones de chat y la búsqueda a través de Google, en la que utiliza palabras claves como blanquear cocaína, color de la pasta base, cuajada de cocaína o lujos narcos, entre otros. El último de lujos narcos. Es terrible. Bueno, la causa fue elevada a juicio en el 2021 y la verdad no sé en qué terminó, pero recordemos que Odetti, mañana lo vamos a averiguar, pero ya con lo que te voy a decir ahora, ya es noticia. Odetti fue detenido, está bien, no se le pudo comprobar el robo, situación que estaba apelado en la corte. Pero aparte 4 mil pesos. No importa, fue a robarle, un policía va y te roba. No, no, eso está fuera de discusión. Claro. Pero fue drogado, alcoholizado y con un subarma. Y en los videos caseros le da el arma a un civil. Un policía, en estado de policial, digamos. Jefatura de policía de provincia de Santa Fe resuelve en el artículo 1 hacer cesar la situación de disponibilidad de Daniel Gustavo Odetti, numerario de la unidad regional número 1, departamento de la capital. ¿Pero cómo hacer cesar? Reintegrar los haberes por la aplicación del artículo 111 de la ley personal policial, dar a Daniel Gustavo Odetti. Dar intervención a la unidad regional número 1, departamento de la capital, a fin de disponer la eventual provisión de arma reglamentaria a Daniel Gustavo Odetti. Sería 2 de septiembre del 2022. ¿Hace poco? Hace poco. Firmado por Miguel Ángel Oliva, que es el jefe de policía de la provincia de Santa Fe. Pero jefe, fue drogado, borracho, prestó el arma y usted le devuelve la categoría de no disp... no puede ser. Pero esta persona aquí está en situación de calle Odetti, en situación de policía de calle. No lo sé. No me quisiera cruzar con Odetti en ningún momento. Mañana vamos a hablar esta tarde, o mañana hablaremos con el área legal de la policía de la provincia. Le preguntaremos en qué terminó la causa federal, porque fue elevada a juicio. Probablemente fue absuelto ahí también, pero con los antecedentes de Odetti, de que por ahí se pone... sale en una situación media rara a la calle, por decirlo como responsable. Claro. Y elegante. ¿Cómo saldrá ahora? Ahora que está armado nuevamente. No, pero es muy peligrosa la cuestión. Es sumamente peligrosa. Este... se supone... No voy a decir nada, porque creo que lo voy a decir cargado de prejuicio, pero... Este... es muy... llamativo como mínimo. Llamativo como mínimo. Estaba en disponibilidad. En disponibilidad vos cobras ¿cuánto? ¿El 70% del sueldo? Te retiran el arma y la placa. Exactamente. Y después de que se descubre, se comprueba, fue a robar, borracho, drogado, prestando el arma reglamentaria, vos le devolvés todo lo que le había sacado... No se entiende, sinceramente no... Y que intentó montar una cocina de cocaína. Una cosa increíble, ¿no? La verdad que no... no se entiende. Es totalmente... inentendible. Me dijeron que hay más sorpresitas por parte de la Jefatura de Policía. Inentendible. Hay gente de la... Por favor. De una agencia de seguridad en ruta, Sergio. ¿Dónde está Odetti? Que estuvieron muy... que fueron... que estuvieron haciendo picarrías, que también fueron... Se les cesó la disponibilidad. Ah, güey. Mañana vamos a ver si conseguimos todo el material para... para profundizar. Si, así. Dúntate.